¿Qué es el Partido Comunista de España? Y digo la oportunidad porque creo que desde dos realidades, desde dos nacionalidades históricas, es importante también que seamos capaces de dar una visión federal, una visión de conjunto de nuestro proyecto político, que no es más que revelarnos frente a esta guerra ideológica que estamos viviendo, que estamos sufriendo las clases populares. Por lo tanto, creo que esta mesa fue un primer camino para también revelarnos en lo político y empezar la campaña electoral en Galicia y en Euskadi. ¿Qué es el Partido Comunista de España? Nos pusimos de acuerdo y en ese acuerdo confluimos gentes diversas de ANOVA, lideradas por José Manuel Beiras, los colectivos ecogaleguistas, gentes también de ECO y por supuesto Esquerda Unida. Nos unió el programa, nos unió un interés común que es echar lo que representa Fejol, yo le llamo la troika interna, echar a los neocons de nuestro país y por supuesto revelarnos frente a lo que está pasando. El gran mensaje que estamos lanzando es que la fuerza está en el pueblo, el pueblo es quien más ordena y desde luego lo que vamos a apelar en esta campaña es justamente a organizar la rebelión, a organizar democráticamente a la gente para que nos dejen de gobernar los mercados, esos que no se presentaron a las elecciones. ¿Qué es el Partido Comunista de España? Lo que sí que es importante es que esta coalición va a determinar la ruptura de la mayoría absoluta del Partido Popular de Fejol, bien lo saben, por eso están haciendo campaña contra otra vez los comunistas, los titulares de prensa vuelven a indicar cuidado que pueden gobernar los comunistas, pero por otra parte creo que lo importante es que más allá de lo electoral, una vez que lleguemos al Parlamento galego, por supuesto nos revelemos en la calle. No podemos hacer nada ni cambiar las cosas desde el Parlamento, necesitamos a la gente organizada en la calle pidiendo una democracia real. Estamos en el final de un régimen, desde luego aquí podemos afirmarlo, no existe democracia. Cuando hay seres humanos que no tienen un puesto de trabajo, cuando hay seres humanos que no tienen una vivienda, que no tienen un puesto de empleo digno y demás, es que podemos afirmar categóricamente que no hay democracia. Y además, por si había dudas, pues muy recientemente, hace un año, tanto el PP como el PSOE se han puesto de acuerdo para darle un golpe de Estado realmente a esta Constitución, que hoy más que nunca es papel mojado. Por lo tanto, ya digo, el resultado electoral creo que está abierto, va a ser seguramente más optimista de lo que estamos preveyendo, pero efectivamente lo importante es después organizar a la gente para tumbar a estos sinvergüenzas que nos están gobernando y que están robando a los pueblos de España en general. Yo creo que las mujeres aportamos algo maravilloso a la política y es que hacemos las cosas desde el cuidado. Creo, desde luego, yo soy feminista, creo que la gran aportación que hacemos es que, desde luego, esto que a veces se desprecia la política, que es el cariño y la humanidad, creo que desde luego lo voy a hacer, como siempre lo hago, por encima de todo, el también tejer otro tipo de redes y demostrar que la política también en femenino no solamente es mejor, sino que sumamos más, pero desde esa política del cuidado creo que lo más importante, la primera medida que tomaría es que ningún ser humano en Galicia puede quedarse sin vivienda. Es fundamental, es decir, que los seres humanos tengamos un techo bajo el que vivir y, desde luego, primera medida ya, efectivamente, impedir desahucios en nuestro país y, por supuesto, garantizar que todas las gentes tengan derecho a poder vivir y para eso necesitamos puestos de trabajo. Pero, primera medida, que no carezcan de un techo bajo el que poder alojarse. Creo que sí, yo, desde luego, también me gustaría que en Galicia sea una salida como en Andalucía, es decir, la salida tiene que venir por la izquierda, frente a la crisis, no puede venir por la derecha, por tanto, y nosotros mismos estamos haciendo campaña con lo que están haciendo, efectivamente, nuestras compañeras y compañeros en Andalucía. Creo que es vital, es decir, todos los derechos fundamentales son importantísimos, pero que los seres humanos tengan un techo en el que vivir y en el que protegerse, parece que es lo más inmediato. Por tanto, ya digo, esta sería la primera medida que tomaría. Yolanda, ¿algo que te gustaría añadir? Bueno, agradeceros esta oportunidad y pedirle a todos los camaradas, a todas las camaradas, que, por supuesto, pongan el mismo entusiasmo que nosotros y nosotras estamos poniendo en esta campaña electoral. Juntos podemos. Muchísimas gracias. Yo creo que es un acto fundamental dentro de la fiesta del Partido Comunista de España, teniendo en cuenta que las elecciones vascas y las gallegas se celebran en un contexto de crisis económica, pero aparte de esta crisis, que es muy importante para el proceso de consolidación de Izquierda Unida a nivel federal, y en ese sentido, pues, yo creo que el acto estuvo muy bien, es un acierto por parte de la fiesta del PC en su organización y, además, la gente que asistió así nos lo hicieron ver. La campaña, todavía estamos en precampaña, pero está lanzada ya, ¿no? Es decir, que estamos incluso gratamente sorprendidos del empuje que está teniendo Izquierda Unida y, en concreto, la coalición de Izquierda Alternativa Galega de Izquierda, Izquierda Unida Nova, y que, además, estamos, desde el punto de vista mediático, teniendo una fuerte repercusión, pero, además, a efectos de la valoración por parte del gobierno de la Junta, nos están metiendo en campaña constantemente, alertando sobre ese peligro comunista que, según ellos, existe ahora en Galicia, de cara a las próximas elecciones. Totalmente favorable, nosotros hicimos una resolución del Partido Comunista, diciendo, marcando políticamente el contexto de la coalición dentro de las políticas del partido, y, además, consideramos que es un proceso histórico también, ¿no? Es decir, yo comentaba en el coloquio, desde 1936 no se da esa alianza, desde la época del Frente Popular, sobre todo desde el Estatuto de Autonomía del 36, que ni siquiera se dio después, en el de 1980, y que ahora permite que haya una alianza entre los sectores más avanzados del nacionalismo galego, y siempre desde una perspectiva anticapitalista y también ecologista, ¿no? Porque también hay otras organizaciones que van como ecogaleguistas, en las que se cumple la política del partido de Izquierda Unida, que es el hilo rojo y el hilo verde, fundamentalmente. Accederá al Parlamento y yo enmarcaría tres particularidades concretas de Izquierda Unida en estas elecciones, teniendo en cuenta que estamos en un marco histórico, ¿no? Uno, que es que en el contexto de crisis y de, como establecemos en el partido, crisis estructural del capitalismo, es fundamental ir abriendo espacios. Dos, la derrota del Partido Popular, sobre todo en el feudo de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, lo que supondría, aparte de la repercusión simbólica que puede tener este hecho, pues un mazazo a las políticas de recorte del Partido Popular. Y tres, la consolidación del proyecto federal Izquierda Unida, que tanto a nivel material, en las elecciones andaluzas y en las elecciones asturianas, se produjo continuar esa alza electoral y, por lo tanto, ser un referente también en Galicia de esa perspectiva favorable de Izquierda Unida a nivel de Estado. Decía yo que el 21 de octubre íbamos a tener cuatro cosas, ¿no? Una, que vamos a tener grupo parlamentario, que vamos a derrotar la política del Partido Popular, que además vamos a ser clave en la configuración del gobierno y sobre todo que el 21 de octubre también lo vamos a celebrar hasta altas horas de la madrugada porque nos lo merecemos.